Bueno, tú me tienes que contar cómo te fue con ese príncipe porque estaba divino. Bien, muy bien. A ver, Vane, yo te conozco. Además, tú sabes que tengo un detector de mentiras incorporado y sé que en este momento me estás diciendo mentiras. Dime la verdad. ¿Te tocó o no te tocó? Señor, buen viaje. Ahora entiendo por qué lo mandaron a cuidar a Arcángel, por qué lo escogió Narciso. ¡Por regalado! Maelo, ¿le puedo pedir un favor? Claro. ¿Le puedo entregar esta carta a mi tía Magdalena? Solo a ella, por favor. Cuente con eso. Gracias. Mucho ojo. Ojo con Arcángel. Porque hayan mandado a este tipo a cuidarlo no es garantía que no se nos vaya a volar. Tráemelo, Mar infinito. Dile que lo amo. Ahí está la mona, mamá. La gente la llama la loca del muelle. No puede ser. He tratado de llevarla a la casa, pero no quiere. Es terca. Toda una barragán. He traído comida, ropa todos los días. Necesito hablar con ella. Ya la llevo. No, no, no. Ustedes se quedan aquí. ¿Qué? 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 No me moleste más. No más. O como debo decirle, por favor. Buenos días. El desayuno está delicioso. Buenos días, amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que no pienso darle de comer a una prostituta que quiera acostarse con mi marido. Marilina. Mi mamá los vio. Yo los vi. ¿Qué vio usted, señora? ¿Qué vio? Se largan, Marilina. ¡Se largan los dos de mi casa ya mismo! ¡Se largan! Y la vida había tenido una humillación de estas. Increíble. Señora, me aclara ya mismo qué fue lo que vio. ¡Usted es una chismosa! Mi mamá no le hablas así. ¡Respeta, Manny! Los vi tocándose. Señora, ¿qué está diciendo? Yo me voy de aquí. Pero la sociedad entera se puede enterar de la clase de gente que son. Bravo, Ana. Bien, bien. ¡Perfecto! Primero trae a una señora para que me enseñe glamour, etiqueta. Y que todo lo que me enseña lo echa por la borda, por la basura. Y usted, señora, lo que vio no es lo que piensa. Ah, ¿no? Entonces mi mamá está loca. Sí, sí. Yo anoche estuve hablando con Melba. Sí, no pasó absolutamente nada. A tu mamá te llenó la cabeza de basura, de mentiras. A mí no tengo por qué estar dando explicaciones. El que nada debe, nada teme. Voy para donde frepe. Y ni me espere. ¿Qué tienes, hija? No me siento bien. Mi amor por ti es más fuerte que su odio. Todo su odio es más frácil que... Esto fue lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Fue eso, definitivamente. Ay, pero ¿qué pasó aquí? Pero parece que la que se hubiera ido de fiesta fuera otra. A ver, mamacita, a dormir donde me la trasnocharon. Buenos días, señorita. ¿Cómo les fue? Nos fue súper bien, pero la que durmió con el más papacito de todos fue Vanessa. Mi amor, yo pensé que tú te hubieras ido para la casa. ¿Qué pasó? Sí, lo iba a hacer, pero me quedé profunda. ¿Por qué no vamos y nos cambiamos? Y con el dinero que nos dieron, nos vamos de compras. Yo te regalo algo bien lindo, ¿eh? ¿Qué dices? Sí. Sí. ¿Vamos? Cuidado. Sé que tarde o temprano va a dejar de dárselas de solterona. Es muy bonita para que se dedique a esperar un príncipe azul. ¿Quiere? Está rica, la hizo mi mamá. Una, mírame. Yo soy tu mamá. Sí. Sí. Mira. Dame tu mano. Ponla en mi corazón. Mi corazón está diciendo tu nombre. Mi mamá se murió. Toda mi familia está muerta. La mataron los Barragán. Yo solo lo tengo a él. Y no se demora. No se demora. Ya viene. Porque nos vamos a casar. ¡Nos vamos a casar! Hola, mírame. Mírame, por Dios. Yo estoy viva. No. No. Usted me quiere llevar para mi casa. Y yo no me muevo de aquí. ¿No? Pues espera tu momento. Nando, Nando, Magdalena. Si todos estamos muertos, entonces, ¿qué hacen tu hermana Magdalena y tu hermano Nando aquí? Nando. Nando. Esto no tiene ya razón de ser. Que yo no quiero creer. Como puede suceder. Si cambias todo el odio por amor. No hay que mirar atrás. Hay que aprender a olvidar. Tomo tu mano y te quiero besar. Está el amanecer y desaparecer. Lejos del mundo y toda su crueldad. Solo a tu lado. Yo quiero estar. De calle en las almas. Si no están cantando. La canción de amor que conocemos tú y yo. No hay mujerzuela en ese pueblo que se le compare, que le llegue a los tobillos. Momento, Magdalena, un momento. Que las tres mejores mujerzuelas de este pueblo tienen dueño y está viendo a dos de ellos. Tranquilo, raca. Magdalena nos está metiendo con nuestras mujercitas. A ver, apurémonos. Mañana hay que madrugar. Tenemos que ir a supervisar nuestra operación. Vamos, pues. ¿Y Nando dónde está? Nando está ocupado, Magdalena. Pero más tarde lo vemos. No se preocupe. Ok. Ábrenos de esa hembrita con la que se enrumó Arca. ¿Les estaba buena? ¿Estaba mejor que las dos que me consiguió a mí? No me digas. No hay tico, Magdalena. Yo voy a empatar. Y colabore con... Por dicho, esta mujercita no puede caminar de lo buena que está. Es que no le queda apretadito. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Aquí está claro.